Mira, tomando cerveza brinche, pero hoy viene también, cantando un pasaje triste. Y así era, y te queda, y dame lo conseguiste. Le dije por acá, mira, tomando cerveza brinche, pero hoy viene también, cantando un pasaje triste. Te burlaste, señor, sin ninguna compasión, jugaste como quisiste. Comido de sentimiento, te leí siempre tu dices. Te dije, me dejaba solo, mi vida iba a destruirse. El árbol de mi lucio, prenda de mi corazón, no sé si como donde fuiste. Fíjate, mujer y grasa, de lo que me compartiste, si no me ibas a querer, porque no te lo dijiste. ¡Jolando! ¿Cómo estás, Jolando, Ale? Es el hermano de Gijer, hermano de Gijer. Es el patrita de Gijer, hermano. ¡Jolando! llevó a un pajarillo. Me voy con un pajarillo, me voy con un pajarillo. Adelte a tu paparaz, no te desea lo que le hiciste, el presente que recámbio le daba y le dije quise, tu sería así para que yo cuidaba si no resiste. A tus pies te va a ganar, no te voy a saber que me hiciste, no es presente que en el camino de la vida es muy difícil, tu vida es igual que yo, cuidado si no resistes. Como si ganas el cliente, expulsa para que te acuerdes, ojalá no se te olvide, pero no se te paga, justo antes de morir, en la historia de los patolinos me castiguen. Yo sabré las heridas, yo nací en las de mi vida, hasta que se teña que hice, este bellito boyabo, la raíz de las raíces, y ni con un sueño es que nadie, te carra como me quise. Muchísimas gracias, pero usted dice, me voy. Eso es malo. Me ha cantado otra niña, me voy. Ah, aquí la parante es para rato. ¿Qué cantamos, otro? Supa que supa. Marcano Gutiérrez, por favor, hacer un acto de presencia.